Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Creando mezclas al mismo ritmo Que hacen que ustedes Sientan total emoción El auto El auténtico El auténtico Para que respeten Los rangos No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos Es una porno a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje la cama Te envía Los peores que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niego un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pon la cama que yo pongo el creepy Para variar en la playa En el R de Punta Cana en la ventana Mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Toma saludable pero Toma saludable por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburrido Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuda con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en ti En las mezclas Johnny de Jesús DJ David El criminal Y se lo ocupa la gata mía Puesta pa' la suciería Cuando estoy así aprieto Es que mis amigas sin tequila Me saltan la puttería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear Pa' vacilar Pa' poner la nalga a tuerquear Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco De camino a la disco Nos pusimos todas sexy Soy un bajito no me han visto En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexy Soy con diamantes en el citro Salimos del callejón Nos pusimos la espalda Con el cadenón Con la pista ya se sienta la presión Patería y rebetón Pon, pon, pon El que mire pa' acá Te va a mover como un ciclón Bebé no compiten Ellas son élites Perreando entre nosotras Todos se derriten Papi no me la mire Que es que hacemos miles Y ninguna necesita Que la inviten A bellaquear A vacilar A poner la nalga a tuerquear Al primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexy Soy un bajito no me han visto En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexy Soy un bajito no me han visto En el chistro El auténtico Carabio Carabio El que está destrozando A la competencia La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Y ella me está viendo Toda la historia Y ya te ves que fue Loco es que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con una herida Verte con una nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows De partí ni el pasaporte Estoy más dura Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas No sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Dime que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito El auténtico No sé por qué hicimos lo que hicimos Después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro gatito Por eso porque no conocimos Ya no sé si es amistad Ten ganas de escogerlo Y tra, tra, tra Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay chance que regrese Ey, wow Estamos locos, loquitos Que si me arrepiento Nada, nada, ni un poquito Prendí y estás bailando Luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Chingue con mi amigo y no me explico Cómo carajo fue Dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote Achó que borrachera en Puerto Rico Me achó que borrachera en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté Le pregunté qué se iba a poner Y lo que se puso fue loca Dice One Time Comenzaron los besitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Un pata abajo y me pego Nada, nada que me alejo A lo pegadito en la pared y se teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Está mezclando para ustedes Johnny de Jesús DJ David El auténtico El auténtico No me envidies Trabaja duro como yo Una borderilla Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbilla Tu bella de 10 que no tiene ID Se pone en mi hoggy Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si se hipota No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara de que le gusta Freaky nasty A lo romantic Tú te ves cara bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote Yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a contagiar Te voy a correr la muerta Diseñador Diseñador gráfico DJ Michael Michael El otro nivel Me siento que anda odiando su nombre Diciendo que no es mujer de un solo hombre Que la vía en la perla Rula y bien hombre Pero fue después de ti Deja que goza Parece desacatarse un ratito No fumaba y mírale los ojitos Deja de dañarle nombre por ahí Haciendo que está loca Porque loco eres tú Loco estás tú Ahora ya está en pesteo Te voy a dar una luz Jodí o estás tú Roto estás tú Con ella vive deseándote en el deyapú Loco estás tú Loco eres tú Ahora mismo está perreando Te voy a dar una luz Jodí o estás tú Roto estás tú Con ella vive deseándote en el deyapú Aquí estamos Aquí estamos Los que sí saben El auténtico El auténtico Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prendo un clip Y que huele exquisito Esa es la cómica Y que siempre repito Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prendo un clip Y que huele exquisito Esa es la cómica Y que siempre repito No somos nada Pero que traga Y tú estás en la misma Mami no te hagas Te prendes la cámara No te apagas No encanta tu romper Esa mente sana Mami no te hagas Mami no te hagas Que si hay bella Que yo te pone mala Te querés que hablas Tus ojos me hablan Analita no pa' Deborarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prendo un clip Y que huele exquisito Esa es la cómica Siempre repito Yo no pinto pajarito Yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prendo un clip Y que huele exquisito Esa es la cómica Siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te trajo y me calladito a ti Aquí están Los que más roncan DJ David El criminal DJ Johnny de Jesús El que no juega Repique el vuelo Vencer Vencer Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra y está celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos freaky otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tus puntos de vida yo lo conozco Te lamo el cuello Te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Te lo juré que me volvente a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Diseñando DJ Michael El Otro Nivel No te engañas Desafónate Busca luego empapate Mi cuerpo moja Que usted sabe Nervén montate Que lo que es mi bebé NMS Las estrellas en el techo Y hasta el darse El Auténtico Sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peímos par de botellas de zona Se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es violita chiquita pero picosa Se cuenta cuando el pantalón me lo rosa Ella te encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se cuenta en la boca, lo leo y la orca El Auténtico Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peímos par de botellas de zona Se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas de zona Se recuerda que lo hicimos ayer Está mezclando Johnny de Jesús El que no juega El criminal Suéltale Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Debe, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Al fuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al caer La noche está pa' party, no está pa' dormir La gastante pa' de pa' de mil Vine solo y contigo me envolví Y eso hasta me la llevo dije cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luces Contra la pared yo la puse Metele esa song que el reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos esperando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al caer La noche está pa' party, no está pa' dormir La gastante pa' de pa' de mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo dije cuando te vi El auténtico El auténtico Entonces uno le doy un tiro a uno Y si tú no es verdad Pues mira tú sabes Lo rico es que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contestaba y vi yo todo el día Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero Me puñe esta agua ahora A los 14 de febrero Me tienes depresivo, casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Diciste un olifanguita erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonidos Chamboy la fanny, pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Te aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde tu no tengo salida Me dicen que están vistos Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino Pa' que te dé coña mal Pero eso es como una carta Adentro una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto Pero pensando en los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto ¡Bien no 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 Gracias.